Luz, cámara y acción Luz, cámara y acción Muy precisos, movilizos Con los pies levanta el piso Luz, cámara y acción Luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar Hasta las piezas cantar Jura la fiebre te hace bien Al escenario a disfrutar Mueve la pelvis en su vaivén Por el vertigo y a bailar Luz, cámara y acción Luz, cámara y acción Muy precisos, movilizos Con los pies levanta el piso Luz, cámara y acción Luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar Hasta las piedras quieren bailar Hasta las piedras quieren bailar Que bueno Bueno Seguimos, seguimos Vamos arriba Yo le estaba diciendo recién a Tomás Me siento la valleja Llegamos a los 33 orientales Que te pareces Y que maravilloso el programa este que pasó Muy lindo programa Digo yo que día a día uno se va superando Y a la gente le va gustando más Todo lo que hacemos Y vamos descubriendo actrices Ay que divino Quiero agradecerle por favor Porque creo que este señor No ha puesto los títulos de los nombres De las personas que participan Quiero agradecer a Mónica Marichal No me ha pasado el nombre tampoco Mónica Marichal Ese tiene un pretexto Si Mónica Marichal Y Nacho Nacho Peña Que actuaron Y a esta divina Que es Camila Camila Montero Que es una revelación de este año Muy bien Trabaja Espectacular Como se aprende las letras Y como Que vergüenza Cosa que no siento difícil Y como baila aparte Si la has visto bailar Si la tuvimos Enmargatísima Enmargatísima En la segunda parte Ah seguro Era una bailarina Era una bailarina Que baila preciosa Y voy tenemos saluditos Tenemos saluditos Acá tenemos a la vecina Negra Gamba Que le mandamos un beso grande A Estela Gamba Que es la nena De enfrente Después a Ruben A Nibia A Daizy Y Oscar Favre también Un saludo grande para ellos Y va saludo no tengo Pero no tenemos que olvidarnos De reiterar de lo del casamiento De que están todos invitados Todos los que hemos nombrado Todos los públicos Que ha gustado esto Recuerden que para el miércoles 28 Miércoles 28 En la peatonal Vamos a estar ahí A las 6 y media A las 7 de la tarde 18.30 Se hace el casamiento Se va a hacer el casamiento De La Turca Y citamos a todas aquellas personas Que quieran unirse a nosotros A chivear un poco A chivear A chivear porque De cierta forma Para salir en este último capítulo Un casamiento en serio Si no lógicamente Por supuesto Si si Ahí es donde Fermín Va a descubrir Va a poseer Realmente a la Turca Acné Si si Bueno dejame mandarle algunos saludos También a A un almacén Que o sea Que la edificación tiene más de 100 años Que voy desde niño ahí Claro hay otros dueños Este La almacén Así que vos tenés 99 No no Si si Va de niños No 95 La almacén Don Pablo Que está en Emilio Frugoni Ahí Y zorrilla Bueno a Pablito Que la atiende A Juan Carlos Que es el padre Y a Alejandra Que es la madre Que siempre nos ven Y siempre nos están apoyando Desde aquí un abrazo grande Y bueno Antes que nada Pues ya no vamos a volver a reiterar Los esperamos Miércoles 28 Que va a ser el último programa de La Turca O de Locos por la Cámara O por el ciclo este Por supuesto Por supuesto Ahí en peatonal Asamblea Y Sarandí Donde vamos a estar divinos todos Con un glamour total Y vayan Vayan con pañoletas Vayan con lo que quieran Bifrácense Y ahí Hacemos un carnaval Hacemos un carnaval Hacemos un carnaval Adelantamos el carnaval Si Tenemos que decirle a Gustavo Vare Que nos ayude Como que no Ahí está Me encantaría Lo que más me gustaría Gustavito Vare Como Aliquemal Mi marido No va a ir Supuestamente en la ficción Quisiera que vos fueras el padrino Ahí está Que entradas conmigo del brazo Con la pochocha ¿Qué te parece? ¿Vas a ser mi hermana entonces? Y Y No Disfruten Disfruten con juicio Disfruten con juicio Mamá Mamá Cuéntame un chiste No mi amor Mejor ayúdame a limpiar ¿Si? Que buen chiste mamá Jajaja Sus mascotas con entregas a domicilio. Urgencias, las 24 horas al 099-342-391. Sarandí 716, teléfono 4342-6600. Clínica Veterinaria Clive-A. Casa, sellanes, moto, bicicletas. Bicicletas todos los rodados. Motos con los últimos modelos, repuestos, accesorios, lubricantes, cubiertas, cámaras. Anexamos toda la línea de desmalezadoras, motosierras, cortacésped, herramientas eléctricas. Manuel D. Rodríguez 681, teléfono 4343-1203-091-436-719. Sellanes, moto, bicicletas. Salón Artigas, papelería, juguetería, regalos. Teléfonos 4342-9297. Papelería, artículos de oficina, escolares y liciales. En juguetería, con el mejor plan para el día del niño. Perfumería, marroquinería, regalos, joyería, relojería. Todo lo que quieras encontrar y buscar para regalar, ahí lo encontrarás. En 33646, papelería y salón Artigas, teléfono 4342-9297. Quererte un poco menos. Artec, toda la línea de letrodomésticos en Yuta y Puntal. Todo en telefonía celular, computadoras, impresoras, insumos de impresión. Todo para discotecas. Instrumentos musicales, al mismo precio de Montevideo, representantes exclusivos Palacio de la Música. Servicio técnico, siempre con la excelente atención que los identifica. Nos encontrás en Bengoa 563 y al teléfono 4343-1712. Podería 25, fiambres al vacío, jugos de frutas, viandas, congelados, milanesas caseras, masas de confitería, pan, magnifique, bizcochos, variedad de comestibles, pollos, supremas de pollo, arespiedo, arrollados, frituras en general. Su pedido al 4342-0194, pollería 25, en 25 de mayo, y Vidal. Carnicería La Ruta Carnicería, roticería, pescadería, congelados. Carnes seleccionadas al mejor precio. Tenemos los mejores cortes, siempre con la buena atención de su dueño Denis y su personal calificado. Estamos en Manuel de Rodríguez, esquina de la ANTI. Teléfono 4342-3547. Teléfono 4342-3547. Espacio animal. Atención personalizada para tu mascota. Baños y cortes, todos los accesorios y transportadores. Alimentos con promociones garantidos. Doggy, cimarrón, primo cow, real can, nutribon, dog show. Trabajamos con tarjeta visa, crédito de la casa, marcre, baneto. Si desea una mascota en espacio animal, te la conseguimos. Ahora tenemos erizos africanos bebé. Siempre con la buena atención de Tana y Rosana. Te esperamos. Farmacia Bellini, siempre con la buena atención que el cliente se merece. Todo en medicamentos, con descuentos a jubilados y pensionistas. Perfumería importada. Eucerin, La Roche, Posay Beach, 7 Isis. Estamos en 18 de julio. 582, teléfono 4342-2206, 4342-9814. Reparto a domicilio. Vení a tu celular, agente oficial. Habla y navega más que nunca. Contratá un plan mini de 390 pesos por mes, con minutos para hablar y hasta 3 gigas de internet. Además, es de libre rescisión. Pasa solo con tu cédula por cualquiera de nuestras dos casas y te informamos. Te esperamos. Ferretería Crosser, un mundo de soluciones, herramientas en general. Todo lo que busqué para camping, para el trabajador rural y de pueblo. Trabajamos con la garantía de pinturas inca, con una extensa variedad de colores y con la excelente atención del personal capacitado. Ferretería Crosser. Nos encontramos en Colón 445, de lunes a sábado, de 8 a 12 y de 14 a 19. Sábado, también de tarde. Teléfono 4342-7358. ¡Qué bueno! Ay, sí, sí, señor Carrucer, usted cuando quede libre, avíseme que yo voy. Usted avíseme, sí, sí. Sí, sí, yo voy, sí. Ay, acá estaba, mi amor. Hola, mamá. Pero hace rato que te habías desaparecido. Hace rato que saliste. ¿Dónde estabas? Estaba en la peatonal, mirando muñequitos a la vidriera. Ah, mirá, qué bien. Pero hace mucho rato que saliste. ¿Sabes quién te llamó? Pipo. ¿Quién es Pipo? ¿Cómo quién es Pipo, mi amor? ¿Tu novio? ¿O te olvidaste del nombre de tu novio? Ay, sí, mami, Pipo. Pero yo le digo bichi porque no me gusta el nombre Pipo. No, bichi no. Pipo. Pipo estuvo acá preguntando por vos. Y bueno, y vos demoraste. Digo, ¿dónde...? Decime una cosa. Esas botas largas, ¿de dónde las sacaste? Ay, mamá, las encontré tiradas atrás del banco de la peatonal. Parece que fueran mías. Ay, siempre encontrando cosas detrás de los bancos. Pulseras, anillos, ropa. ¿No te parece que es demasiado? Ay, mamá, encima que no me compré las cosas, las encuentro y querés que las devuelva. Yo, hallo un poco extraño eso de que la gente deje cosas atrás de los bancos de la plaza y no las reclame. ¿Por qué no juntás todo y llevas a la comisaría? No, mamá, viste cómo son. Se toman unos vino, se fuman un porro y se olvidan del nombre. No, mi amor, eso no seas... Hola. Hola. Bueno, te dejo, te dejo para que Chau entre en ti. Vale. Hola, sí. Ay, sí, bichi. No, no, no. Yo no puedo, no puedo. Ay, no, me dijiste, sí, que tenías un muñequito grande para mostrarme. Pero no, a mí las cosas grandes no me causan ternura. No, mirá, tengo una propuesta. Si vos me conseguís 50 mil pesos que debo en una tienda, yo te puedo dar una oportunidad. Sí, sí, bueno, cuando consiga la plata, pedísela a tu padre y cuando la consiga, llámame. Sí, sí, sí. Hola, heredita, hola. 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 ¿Te acordás de mí? No, quién es usted. Ay, no te acordás de mí. No. Yo soy el farmacéutico. Ay, el señor Isoca, sí, me acuerdo. Sí, el que te vendió el muñequito. Me acuerdo, sí. ¿Te acordás del muñequito? ¿Cómo lo tenés al muñequito? ¿Está guardado? No, guardado. Ay, sí. Vos sabés que yo vengo porque me pareció que descuidadamente de repente tú sacaste unos 30 mil pesos del mostrador de la farmacia cuando yo te estaba atendiendo y te estaba entregando el muñequito. ¿Me estás tratando de chorra a mí? Ay, no. No, no, mi querida nenita. ¿Cómo te voy a tratar de chorra? Perdóname. Es capaz que fue por un descuido. No, no, revíseme, revíseme. Yo no tengo nada. ¿Que te revise? Sí, sí, revíseme. ¿Que te revise? Sí, yo no tengo nada. Ay, a ver, a ver. Ah, a ver. Estás de vuelta. Ah, no, estás limpita. Limpita. ¿Viste? Yo no se lo robé. Ay, perdoname. Pero, ¿querés que te diga una cosa? Decime. Sás una bebota preciosa. Preciosa. Gracias. Viste, mamá, que la plata no la robé y la encontré tirada atrás del banco de la plaza. Tenés razón. Tenés razón. ¡Qué bueno! Brujas Averías Vinoteca Gourmet de Serrana Benedet. Vinos de bodegas uruguayas, cervezas artesanales, café, jamones, queso de vaca y cabra, embutidos de calidad, degustaciones y tapas. Artesanías 100% uruguayas para llevar o degustar. Canastas de regalos empresariales o para amistades. 25 de mayo, 459. Galería 25, al lado, de Foto Agua Viva. Toda la línea, motosierras, poda o trabajo duro. Un modelo para cada necesidad. Bordeadoras, desmalizadoras eléctricas y nafta. Vea y adquiera toda la línea Stil. En Néstor Pérez SR. Sugasti Seguros. Tradición de confianza desde 1915. Seguros de automóviles, coberturas, daños propios, robo, incendio, responsabilidad civil. Servicios auxilio mecánico, traselados, carta verde Mercosur. Protección total para tu hogar, coberturas, hurtos, incendios, daño por humo, rayos, huracanes, tornados y tempestades. Daños por agua, copamiento, explosión, vida del asegurado y otros. Seguros agropecuarios, coberturas, granizo, incendio, heladas, vientos, falta de piso y muchos otros. Acérquese a nuestras oficinas, donde lo recibiremos con gusto. En San José, Figueroa 646. En Ciudad de Libertad, Artigas y 25 de Agosto. Sugasti Seguros. Tradición de confianza desde 1915. Tranquilo, vas a ver que está todo bien. La empresa te va a encantar. ¿Claudia? Bueno, sin palabras. Vas a ver que la gente en la calle te grita. ¡Creditel! Así que, tranqui, que la vas a pasar bárbaro. Ya, dale. ¡Creditel! Efectivo, al toque. Da un poquito más de energía. ¡Creditel! Efectivo, al toque. ¡Abre! ¡Vamos arriba, Rafa! Ahora te toca a vos. Gracias, piña. Como verán, hay algunos cambios, pero hay cosas que siguen igual. Como el 0% de Creditel. Efectivo por un mes, sin interés. Solicitá tu efectivo en la app y retíralo en cualquier sucursal de Creditel o local de red pagos. Y si devolvés el mismo monto en un mes, no pagás interés. ¡Creditel! Efectivo, al toque. Efectivo, al toque. Apolo Impresiones, fotocopias, color y blanco y negro. Gran variedad de accesorios para celulares originales y genéricos. En Apolo, audio, auriculares y parlantes. Los originales celulares Xiaomi. Y todos los insumos para PC y otros. Siempre con la mejor atención, la que usted se merece. Apolo, en Bengoa 516, esquina 33. Farmacia Norte está a tu servicio, también en horario nocturno. Llámenos al 23328 y le entregamos su medicamento a domicilio. Farmacia Norte, teléfono 23328, servicio nocturno. La pasiva, la mejor calidad al mejor precio. En la esquina de 18 de julio y 33. Horno a leña, toda la exquisitez elaborado a la vista de la clientela. ¿Querés pasar un momento en familia y entre amigos? La mejor opción, la pasiva. Siempre con la mejor atención. Deliveries, 4343-1307 o 4343-1309. Si quieres soñar y también cambiar, vení a Marcré y cumplí todos tus sueños. Estar sentado a vos, solo es Marcré. Marcré, presente en todos los comercios del departamento. Ofreciéndote el crédito más conveniente, en cuotas accesibles y con un trato personalizado. En Marcré, todo es más fácil. Marcré, el crédito de San José. ¡Es Marcré! Mercado de la Mujer, un comercio con trayectoria avalado por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay LATU. Todos los alimentos son realizados a la vista por personal experto y calificado. Estas manos maragatas elaboran todo casero para vuestro deleite. Siempre con la excelente atención de las chiquilinas y su dueña Zulma. Estamos en los dos primeros locales a la entrada del Mercado Municipal. ¡Los esperamos! Carnicería, tres amigos. Siempre con la buena calidad y la excelente atención que los identifica. En carne es lo mejor, chacinados, pollo, embutidos, achuras, todos los cortes a un excelente precio. Tenemos reparto a domicilio, Sarandí, esquina La Rañaga. Teléfono 4343-0268. Y en La Valleja, esquina Suiza. ¡Los esperamos! ¡Qué bueno! ¡Hola! Si, te estoy llamando, Ali Kemal, por favor, porque tenés que venir al casamiento de tu hermana. Sos vos el que tenés que entregar acné a don Fermín. Bueno. ¡Sí, Ali Kemal! ¡Dame el teléfono! Sí, pará que tu madre quiere... ¡Dame el teléfono! ¡Espera un momento! ¡Qué pertinención! ¡Tu madre quiere hablar con vos, toma! ¡Ay, hijo! ¡Ale, qué mal! ¡Tú tienes que estar aquí, en la boda de tu hermana! ¿Qué? ¡Ale, más y menos! ¿Qué, qué? ¿Qué si pochocha? ¿Te da una otra oportunidad? ¡Tú venís! ¡Mirá! ¡Pedazo de una torrante! ¡Con vos no vuelvo ni muerta después de las cosas que me hiciste! ¡Pasale agua a todos! ¡Perdor! ¡Llévate! ¡Tener que venir! ¡Bailar el balt con la hermana, casamiento! ¡Tú tener que venir! ¡Yo extrañarte mucho! ¡Sí, sí! ¡Ya te doy con ella! ¡Ok! ¡Hola! ¡No, no insistas, Saliquemal! ¡No insistas porque no vuelvo contigo! ¿Entendiste? ¡Si no quieres venir al casamiento de tu hermana, no vengas! ¡Ajá! ¡Claro! ¡Ahora te diste cuenta que me querés! ¡Que no puedes venir sin mí! ¡¿Y qué pasó con la locatelita?! ¡Te dejó y dirá! ¡Ajá! ¿Viste lo que son las cosas, no? ¡Dejaste carne buena! ¡Por escracho! ¡Sinvergüenza! ¡No me hables más! ¿Qué? ¿Con tu hermana? ¡Sinvergüenza! 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 ¡Estoy vacado! ¡No extrañaste! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estrañaste! ¡Sí! ¡Yo extrañaste! ¡Tú en el casamiento! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Turca recalcada! ¡Nunca se pudieron ni ver! ¡Y ahora le decís que no querés! ¡Sí! ¡A vos te estoy diciendo! ¡Vos! ¡Tu madre tiene la culpa de todo! ¡Porque vos! ¡Fuiste siempre el preferido de ella! ¡Ella te compraba todo! ¡Todo lo mejor! ¡Y a la pobre Turca! ¡La dejaron tirada en un costado! ¡Eso! ¡No sé real! ¡Apartita madre! ¡Es que tienen los dos hijos! ¡Son iguales! ¡Sí! ¡No me haga hablar madre! ¡No me haga hablar! Bueno otra cosa. Le voy a decir. Trajeros los vestidos hoy. ¡Ay! ¡El vestido tuyo Turca está divino! ¡Vas a ser la novia más linda del mundo! ¡El suyo! ¡Se lo dejé arriba de la cama madre! ¡Yo no sé! ¡Qué fantasía tiene usted con compararse dos vestidos! ¡Que el primero no le gustó! ¡Claro! ¡Y a ver qué defecto le va a encontrar a este otro! ¡Yo querer estar bella! ¡Es el casamiento de mi hija! ¡Ay! ¡Aunque la moda se viste a decir amor así queda! ¡Ay! ¡Ser una atrevida tú! ¿Ah sí? ¡Sí! ¡Yo irme! ¡Andate! ¡Tú ser un desastre! ¡Yo mi hijo! ¡Tú! ¡Me voy! ¡Puta! ¡Ay! ¡Me dijo puta! ¡Puta! ¡Y vos que... ¡Esa puta! ¡Ay claro! ¡Y vos que sos Turca recalcada! ¡Que te revocaste con el lechero por un litro de leche! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero que dice que se revocó con un turco de leche de litro de leche! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Pero usted no mantepete mis palabras! ¡Don Fermín! ¡Usted sabe perfectamente que la turquita lo ama! ¡Y sería incapaz! ¡No! ¡Sí! ¡Si el lechero! ¡Ah! ¡Yo lo mato los dos! ¡No! ¡Pero por favor! ¡Lo mato los dos! ¿Dónde está el lechero? ¡Tanta fantasía! ¡No! ¡Por favor! ¡Pero por qué! ¡Que no haya violencia! ¡Don Fermín! ¡Usted sabe que en la vida tenemos que llevarnos con paz! ¡Sí! ¡Amarnos más! ¡Besarnos más! ¡Ay! ¡Querernos más! ¡Yo tengo una ilusión! ¡Sí! ¡Sí! ¡A mí me gustaría! ¡Yo no la quiero a mí! ¡Yo la quiero a usted! ¡Ay no! ¡Pero no! ¡Don Fermín! ¡No! ¡Usted sabe que yo sería incapaz de dejar a un niño sin el padre! ¡No! ¡No! ¡Yo no soy así! ¡Tiene razón! ¡Sí! ¡Tiene razón! ¡El culito lo necesita! ¡Lo necesita usted! ¡Pero yo le doy el lapelcito y después divorcio a la turca y yo me vengo con usted por chocha! ¡No estaría mal! ¡No estaría mal! ¡Claro! ¡Sí! ¿Le gustaría? ¡Bueno! ¡Sí! ¡Pero primero escúcheme un momento! ¡Don Fermín! ¡Ya trajeron los vestidos! ¡No sabe cómo va a quedar la turca su mujer! ¡Va a ser la más linda de todas! ¡Sí! ¡Y el que me trajeron a mí, Don Fermín! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que llegue ese día! ¡Porque vamos a bailar el vals usted y yo juntos! ¡Tome! ¡Y voy a sentir por primera vez esos brazos sobre mi cinturita de avispa! ¡Ay! ¡Voy a tener que ser con el hombre de goma para abrazar la brocha! ¡Ah! ¡Que está insinuando! ¡No! ¡De goma para pegarme cada vez! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Otra cosa que me quería decir, Don Fermín! ¡Sí! ¡Usted sabe que el banco cerró ahora! ¡No! ¡Sí! ¡No está viendo usted! ¡No acostumbra meter la mano! ¡Usted siempre! ¡Usted está siempre purrita! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Si yo tuviera un litro de leche! ¡No! ¡Bueno! ¡No tomo el leche yo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le alcanza! ¡Ay! ¿No tendría otro poquito? ¡Usted sabe que me ha sacado casi todo! ¡No tiene más! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Pero no importa, Don Fermín! ¡Vaya al cajero! ¡Ahora! ¡Usted tiene que ir a la tarjeta todavía! ¡Vaya a la tarjeta! ¡Largo! ¡Y sáqueme! ¡Yo qué sé! ¡Aunque sea! ¡Quince mil pesos más! ¡Para irme remediando! ¡Hasta que llegue el día del casamiento! ¡Dígame! ¿Va a bailar conmigo? ¡Ay! ¡Sí, Don Fermín! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Póngame la baloncita! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Don Fermín! Bueno, ahora vaya. Vaya hasta el cajero. ¡Sí! Y después venga. ¿La llama para el teléfono? ¡Sí! ¡Cuando saque la platita! ¿Y le digo algo? ¡Sí! Después que se casen con la turca, ¿Qué? Voy a ser suya. ¡Ay! ¡No me digas! ¡Ay! ¡Me voy en derechito el cajero! ¡Vaya! ¡Esa no me la pierdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, hijo del diablo! ¡Anda, que soñar es gratis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nena! ¿Cómo te fueron los exámenes? ¿Aprobaste? Mirá, mamá, lo importante es tener salud. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! Brujas Averías, Vinoteca Gourmet de Serrana Benedet Vinos de bodegas uruguayas, cervezas artesanales, café, jamones, queso de vaca y cabra Embutidos de calidad, degustaciones y tapas Artesanías 100% uruguayas para llevar o degustar Canastas de regalos empresariales o para amistades 25 de mayo 459, Galería 25, al lado, de Foto Agua Viva Cantina del Club San José ofrece una gran cafetería Jugos, sándwiches, pizzas, minutas y platos varios Además, platos gourmet y el destacado menú infantil Gran variedad de postres y la ya famosa merienda para dos Una excelente atención Que los identifica La gran recomendación, pizza a la pala Un buen rato en familia o entre amigos Cantina del Club San José En la mejor esquina de la ciudad 25 de mayo y Valle A Delivery, al 43-42-21-54 Carnicería Digui Las mejores carnes de novillo de cerdo y aves Horario continuo de 6.30 a 21 horas La mejor atención con higiene y calidad Herrera 301 Esquina Figueroa Carnicería Digui Óptica García A partir del punto donde el ojo humano Encuentra sus barreras naturales Damos inicio a nuestro mundo A ser visible lo invisible Óptica García Peatonal Asamblea 589 Teléfono 26885 San José Verdulería 21 de marzo Todas las frutas, verduras Bien frescas Desde el mercado modelo A nuestro local Con gran variedad Para cada gusto Verdulería 21 de marzo Años de prestigio Brindando calidad Y la buena atención Que usted se merece Estamos en Luis Alberto de Herrera Con horarios continuos De lunes a sábado De 7 a 21 Además tenemos reparto a domicilio El teléfono 4342 7039 Los estamos esperando Regalería y santería Rihanna Con la mejor atención de siempre En santería Todo lo que necesites Y si querés regalar algo Y quedar bien La mejor opción Está en Rihanna Colón 491 Minimarket Minimarket La esquina Para cubrir todas tus necesidades Bebidas importadas Fiebrería Verdulería Todo en refresco Tartas Pascualinas Pasta frola Postas de pescado recién hechas Pisas Artículos de limpieza Panadería Todos los artículos que imagines Están en este Minimarket Con la buena atención del personal calificado Y de su dueño El pelado Nos encontrás En la esquina de Carlos La Riera y La Rañaga A un pasito del hospital Nuestro horario de lunes a jueves De 7.30 a 0.30 Y de viernes y sábados De 7.30 a 04 de la madrugada No tenés excusas Para no venir a comprar Te esperamos Panadería Centro Excelencia en gastronomía En panadería Todo lo que desees consumir Contamos con un amplio stock En roticería Y confitería de exquisites Elaboradas diariamente Para complacer su paladar Estamos en Peatonal Sarandí A pasitos de 18 De lunes a sábado De 7 a 19 horas Todos los días Delivery 43438697 ¡Qué bueno! Y así empieza el show De las hermanas discontes Donde habrán notas Entretenimiento El diberio Para apagar la bomba Un saludo no usan Comienza el show A disfrutar Con las bis Con dos hermanas Inigual Siempre curiosas Que enamoradas No pierden el tiempo Si te arrastran Es la capaces son De improvisar Para obtener Amor de hombre Y algo más En el reparto No les tocó Príncipe azul Jamás sus puertas Ellas volvió Pero su afán Y su pasión De seguro Y sin dudarlo Atraparán tu corazón Porque así son Y así Siempre cuidar Que me ayudó Las cosas del teatro Ay Qué suerte Que conseguí A alguien Que vaya a jugar Conmigo ¿Sabes jugar al ajedrez? ¿Sabes jugar al ajedrez? ¿Sabes jugar al ajedrez? Ay qué divino ¿Jugás con las matas O con las negras? Las negras Ah te gustan las negras Bueno Empezá, empezá Esto está divino Ay qué juego bárbaro Este ¿A vos te gusta Dar el jaque? El jaque No soy muy bueno jugando Pero si cuando puedo Lo doy ¿Ah si? El jaque mate Para mí Es bárbaro ¿Y haces tabla o no haces tabla? No No sé Ni qué es Ah no sabés Qué romántico Qué romántico Me encanta Ay che Atendé Atendé que tenemos visita Hoy que vino Jugar conmigo al ajedrez ¿Eh? ¿Quién es? Hace rato que venga acá Él es Rodrigo Ay Rodrigo el potro Ay cómo me encanta Tu música Rodrigo El potro maragatú Claro Es el potro maragatú Soy de acá Tienes razón Ay Entonces de aquí ¿Cómo es el apellido? Es Betarte Ay pero Rodrigo Betarte El mejor fotógrafo De todo Yo me acuerdo De cuando nací Me sacaste las primeras fotos Rodrigo El mejor es Daniel Daniel Ríos No Que va a ser mejor ese Sí lo conozco Sí Es un tiro al aire Daniel Ríos Yo también Ay pero Rodrigo Qué alegría ¿Andas bien? Contame Dice que Daniel Ríos Aprendió mucho de vos No sé si aprendió mucho De mí ¿Qué? Ah este Somos colegas Y siempre No hay como una comunicación Especial entre vos Y Daniel Ríos Hay feeling Eso que cosa más divina Te lo pido por favor Bueno contame Yo me acuerdo De vos Rodrigo De verte Con los pelitos pinchos Los buenos son más joven que yo Sí pero no importa Tengo visión Tengo ojo Puedo verte ¿A qué edad comenzaste Con todo este O eso fue vocación O fue simplemente Seguir una tradición Para mí fue transmisión Fue en realidad Seguir la tradición Después me di cuenta Que me gustaba Pero no No fue algo Porque si quiero Ser fotógrafo Era arranque No no Era en ese momento Tener la posibilidad De trabajo Y ganar mi propio dinero Y entonces me interesó Después a medida Que fui sacando Me fui gustando más Pero al principio Arranqueé simplemente Por una cuestión De ganarme Mi propio sustento Pero que fotos maravillosas Sinceramente Hay como Todo Yo siempre tuve Una especial Esta admiración Por la foto Que ustedes sacan Vos principalmente Con esa iluminación Tan especial Que no todas Las fotos Y será porque Yo no sé Si él cierra un ojo O saca con los dos Yo tengo Uno abierto Y el otro parado Viste que te dije Que hay que cerrar un ojo A aquella no le sale Iluminada Porque no cierra el ojo Anda siempre Con el ojo abierto Siempre Si Bueno contame Rápido Hace muchos años Mataraz No tanto Pero Hiciste Hiciste una sección De fotos De la iglesia Maravillosa Con montaje En rollo Si Montaje en rollo Hace ya Un tiempito La saqué En el año 2002 Y recién Se expusieron En el año 2003 Perdón 2001 Y después Se expusieron En el 2003 Ay que bueno Si mal no recuerdo Ay que pasó Que pasó Camarógrafo Se apagó la luz Te da miedo Estamos oscura Estamos oscura Las sombras No Las sombras En la cara No Yo soy como Virta de Gran A mí Tienes que poner plano Para que no se me noten En esa ruta Ay contame Rodrigo Y ahora tenés Una exposición Fantástica Esta última No Si hay una exposición Del Jardín 97 Del Jardín 97 Del Espacio Futural Yo soy ex alumno Del Jardín 50 años Ay que divino 50 años Si si Me acuerdo Y yo estaba con ganas De hacer algo Referente al Jardín Desde que cumplió Los 40 Cuando era Miriam La directora Ay que divino Y ahora Quien es la directora Ahora la directora Es Carmen Ortiz Claro Y vos sos hijo de maestra Soy hijo de maestra De maestro Soy nieto de maestro Y estoy rodeado De maestros Y no te dio Por ser educador La verdad que Creo que no tengo La madera Que se precisa Para ser educador Capaz que ahora Más de viejo Si Pero cuando Era la etapa De estudiar No creo que Me hice servir Y decime una cosa Decime Y a vos te gustaría Tener la mamá Maestra O la mamá Edila ¿Cuál preferís vos? La mamá maestra Ay que divino Si La política Es complicada Es complicada Si bien Estoy muy contento Con su tarea Como Edila Y me siento Identificado Con muchas De las cosas Que hizo Yo creo que Es más estresante Para la persona Y para la familia El hacer política Ay si Y si vos fueras político ¿No te dio por eso? No 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 Sin patas Ay no te gusta La política Me encanta La política Pero no creo Que sirva Para política Porque no te llevo A la gente Como hay que llegar No sé Ay a mí me llega Rodrigo Bueno pero Siempre me llega Si es tinto Si es tinto Ese va a correr Por otro lado Llegaba diferente Llegaba diferente Bueno Eva Tampoco me hagas sentir Mar delante de Rodrigo No Pero decime una cosa Pero si en este momento Tuvieras una varita magia Rodrigo Intendente ¿Qué sería lo primero que haría? Yo te voto Rodrigo Yo te voto Ay si Lo votamos Agarra No sé Exonero a todo el mundo Patente Alguna movida así Ay que bueno Que al día No Una de las cosas Que más me preocupa Es el tránsito Por ejemplo Y me doy cuenta Desde que tengo Un niño chico El tema del tránsito Es bastante complejo En No solo en San José Te diría que a nivel De todo Uruguay Hay muy poco respeto A cada rato Bocinazo Ese tema Y no es fácil No es fácil eso Eso sería algo Que me gustaría Arreglar Pero no tengo Varita mágica Ninguna Y pondrías una foto En cada esquina Ay que lindo ¿Cómo ves la inseguridad Rodrigo? ¿Cómo la estás viendo? El tema de la inseguridad Por ejemplo Allá en el comercio No nos ha pasado nada Gracias Si no me ha pasado Otras veces Hace mucho más tiempo atrás El tema De la inseguridad Lo veo también Como que hay Digamos Se le da mucho Varias veces La misma mala información A veces una buena información No te la pasan tantas veces Como una mala información Y como sabemos todos Las malas noticias Te quedan más en la cabeza Corren más rápido Hasta siete veces más rápido Vos te mandas una cagada Te van a dar siete personas Más rápido Que si hiciste algo bueno Nadie te lo comenta Si sale en la conversación La inseguridad existe Hay Pero no es ajena A lo que es el medio Digamos De lo que es Latinoamérica Y lo que es el mundo en sí Vos te mirás Lo que son atentados Y cosas en Londres Que vos Es un país de primer mundo Y allá En un atentado Te matan No sé cuántas personas Eso es inseguridad Acá lo que hay Es un problema De Digamos De que Las cosas Se están haciendo Quizás No de todo bien Como se debiera Pero Por ejemplo El robo de Adriana Joya Se los detuvo enseguidita Otra cosa La policía acá Es brillante La de San José En particular Trabaja muy bien Y los agarra Pero claro No podés como policía Prevenir algo Que no ha pasado Bueno Ay ¿Sabés lo que inventaron? Robaron hasta los autos Le robaron a una señora En la chanza de la capilla Me dejé hacer el corte Después del corte del mangón Vamos a hacer el corte Y enseguida volvemos Vení a tu celular Agente oficial Habla y navega más que nunca Contratá un plan mini De 390 pesos por mes Con minutos para hablar Y hasta 3 gigas De internet Además Es de libre rescisión Pasa Solo Con tu cédula Por cualquiera De nuestras Dos casas Y te informamos Te esperamos Super Hugo Panadería Fiambrería Verdulería Carnicería Artículos en general Importadores directos De bazar Regalería Juguetería Artículos escolares Estamos en Asablea Y Antonio Pan Con horario continuo De 8 a 22 horas Y domingos De 8 a 13 horas Reparto a domicilio 4342 4663 Los esperamos Los esperamos Nos conocemos ¿Verdad? Somos la primera emergencia Móvil de San José Donde la calidad y calidez De nuestros profesionales Nos caracterizan Desde hace años Siempre innovando Inodontología Pediatría Y ahora con la incorporación Del test de detección De riesgo oculto De infarto OACD Somos Sudem Tu emergencia móvil Recuerde La muerte no avisa Afiliándose a Previsora Jardín Dará tranquilidad A sus seres queridos Teniendo cobertura Fúnebre total Con traslados Desde cualquier punto Del país Contamos Con convenios De todas las cooperativas Tutela Militar Policial Y Previsoras Sociedad Anónima Empresa familiar Atendida por sus propios dueños Única con servicio De florería Y cafetería En el local Cuando la vida Llegue a su fin Dios se encarga Del alma Nosotros Del cuerpo Empresa Jardín 25 de mayo 680 Frente al correo Teléfono 4342 5156 En Casa Cristina Tenemos todo lo que necesitas En ropas para dama Hombres y niños Tenemos todo en calzado Ropa de trabajo Y gran surtido de juguetes Te invitamos A pasar por nuestro local Y llevarte todo lo que necesitas En Casa Cristina Está el mejor precio de la ciudad Recuerda que tenemos Todos los créditos Los esperamos Casa Cristina En Bengoa y 33 541 Buenas tardes señora Buenas tardes ¿Cómo andas? Bien Dígame Ya salió el pan fresco El mejor de San José No cualquiera ¿Sabe una cosa? Que salió Pero ya se fue ¿Quieres alcanzarlo? Sí Bueno Vaya y métase En esa máquina Que está allí Y lo va a alcanzar Porque va a ir a parar Al otro comercio Allí está llegando Recién calentito Increíble Bueno muchas gracias Muchas gracias a la orden Chao ¿Tiene pan? ¿Seguera de hoy? ¿Qué gracia usted señora? Lo que es la tecnología Digo yo El pan fresquito Lo podés tener Allá o acá La magia de Venteberry ¿Qué querés que te diga? Pan que alegra tus días Panadería y confitería Don Francisco Frente al Águila Y frente a Plaza 4 de Octubre Teléfono 434-2390 Roti Parrilla Tu mejor opción En Parrilla la excelencia Lo que desees al momento Todos los platos Postres Bebidas Atendido por personal Calificado ¿Decías pasar un rato En familia O con amigos? No lo pienses más En Roti Parrilla Vas a encontrar Lo que buscas Estamos en 18 de Julio 607 De domingos a jueves De 11 de la mañana A 1 de la madrugada Y viernes y sábados De 11 de la mañana A 2 de la madrugada El delivery 4343 0971 En óptica y joyería Natalia Placeres Comprando armazón Con cristales progresivos Te llevas otra armazón Con cristales progresivos De regalo Llevas dos Y pagas uno En lentes progresivos Con armazón Solo en óptica y joyería Natalia Placeres Jubilados y pensionistas Convenios con BPS Hasta en 24 cuotas Y todos los créditos Hasta en 12 cuotas Sin recargo Nuevo convenio Con el Fondo Social De la Construcción En lentes de sol Las mejores marcas Carrera Ray-Ban Del Toro Capri Tommy High Fireware También en óptica y joyería Natalia Placeres Gran variedad de cadenas Anillos Caravanas Díjes en plata y oro Óptica y joyería Natalia Placeres Como siempre En peatonal asamblea Quintos sesenta y cuatro ¡Qué bueno! Y así empieza el show De las hermanas Piscotis Donde habrán notas Entre el tenimiento En divergión Para apagar la bomba Un saludo de un chame Comienza el show A disfrutar Con las Piscotis Dos hermanas Inigual Siempre curiosas De enamoradas No pierden el tiempo Siempre te arrastrarán Capaces son de improvisar Para obtener amor de hombre Y algo más En el reparto No les tocó Príncipe azul Jamás sus puertas Ellas volvió Pero su afán Y su pasión De seguro Y sin duda Lo atraparán tu corazón Porque así son ellas Siempre cuidarán Siempre cuidarán No viajes Viajes no me interesa No me interesa mucho Viajar Ah cambiar la cámara Este quiere cambiar la cámara Quiere tener una policía Lo que me gustaría La violencia Al Facebook Me tiene a burro Ah si Entras a ver Facebook Yo ya tengo que entrar Como mentalizado A Aparte te insultan Te dicen De todos Sin conmales Sin deuda Y no hay un filtro Porque Al Facebook Igual que otras cosas Entra como cualquiera Niños Adultos Grandes Y hay que tener en cuenta Que a veces Que el vecino de al lado No piensa igual Lo mismo trato de tener yo A veces Me puedo pasar De Entonces No contesto Inmediatamente Me tomo el tiempo Para responder Lo que pasa Pero te juro Que es de las cosas Que más me está Costando En las redes sociales Si vos Expones tu forma De pensar verdadera Se enoja Porque Para estar bien Con la gente Tenés que pensar Como la demás Y todos Tenés una forma Diferente De ver las cosas Si Pero a su vez Cuando vos Das tu manera De pensar También lo tenés Que tratar de hacer Sin ser violento Ah no Ni que hablar Por supuesto Porque es una cuestión De respeto Hacia el otro Parece que a veces Que hoy por hoy Seis sincero Es decirte en la cara Me molesta tal cosa Y no serví para nada Y eso No lo veo Como que No estaba Ahora yo le diría A mí Toda la vida Me gustó Viste Por suerte Somos diferentes En ese sentido Porque yo soy Un boca suelta Viste Que yo O sea No tengo código Pero vos Estás siempre Como con ese Con ese respeto Igual cuando voy A tu comercio Me dices Daniel por favor Viene gente Porque yo Tengo cualquier cosa ¿Por qué será? Decime ¿Cómo me voy Voy a mover el peón? Porque uno Tengo el peón Atracado Y no sé Cómo moverlo Y el peón Hacia adelante Siempre 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 Salvo Cuando come Come Para el costado ¿Y el caballo? ¿Cómo es el caballo? El caballo Es en L Es alta Es alta Así Y así Y así Contame Rodrigo La competencia La competencia Viste Que ha salido Muchos fotógrafos Y yo pienso Que a veces Competencia Desleal Yo sé Que el campo Está abierto Para todas las personas Y todas las personas Tenemos el derecho De trabajar Pero me parece Con una coherencia ¿Me entendés? No linguneando Al otro ¿Cómo te encontrás Vos con todo Con todo ese tema? La competencia Primero Es bienvenida Siempre ¿Está? Porque te ayuda A mejorar Sí Ahora Sí Hay un tema De que Obviamente A veces Con el afán De conseguir Trabajo Hay gente Que baja mucho Sus precios Y no hace los aportes Que un comercio establecido Una persona Tiene que hacer Y entonces A veces Ahí surge Dice Pero fulanitos Son carísimos No sé qué Hay que pagar Una alquilera Hay que pagar Sueldos Hay muchas cosas Pero generalmente Creo que El dicho De lo barato Sale caro Se cumple Que haya Muchos fotógrafos Está espectacular Hay mucha oferta Es muy bueno Pero es como todo Si vos Lo mismo Que si vos Vas y trabajas O compras algo Que sabes que es robado Vos estás Incurriendo en algo Acá no estamos Hablando de lo mismo No estamos hablando De aceptación Pero si vos vas Y contratas a alguien Que sabes Que no está Del todo bien En lo que hace Bueno Hay que atenerse Las consecuencias Y después Está Que obviamente Todo el mundo Tiene derecho A arrancar Yo arranqué En algún momento No surgí De así De por así Y los primeros años Que yo trabajé A mí no me querían Porque yo estaba Yo estaba ahí Porque era el hijo De y me llevó Más o menos Entrar a A tener gente Que digamos Entendía Que yo podía Hacer un trabajo Que yo era responsable Me llevó entre 5 Y 10 años Te diré Más o menos Que la gente Me viera Como algo distinto Distinto no Como que era Alguien que estaba Y que servía Para lo que hacía Y en derecho a piso Están Te quería preguntar Porque claro La gente se preocupa ¿No? Porque dicen Que el centro Va a quedar vacío Cuando abran El mall El shopping Plaza San José Allá ¿Vos pensás Que va a ser así? Que se van a ir Todos los comercios Para que Ah no Ya en realidad Ha crecido mucho Es evidente Que lo que No estoy enterado Eva No ¿Dónde está Eva? Estuve a punto De decir Yaguaron Se me erró Nosotros Nos criamos En Yaguaron En Yaguaron Entre Tomás Y todas las cosas Te liaste vos Que era Yo me crié En Herrera Porque nací Mucho Es porque vos Calvo Oribe Rube Calle Plata Calle Plata Ay si Vos sabes por cuentos Yo sé por cuentos No El centro es evidente Que ha cambiado Mucho Y Herrera Hoy por hoy Tiene un Grandes comercios Y están establecidos Y hay gente Que trabaja muy bien Hay que adaptarse A todo Digamos Si es bueno O es malo O el tiempo Lo dirá Por ejemplo Para nosotros Nos causó Más perjuicio La semi peatonal Que lo que Cálculo Que nos puede causar Hoy por hoy El shopping Porque nosotros Como comercio Teníamos en frente Nuestro comercio Un estacionamiento De moto Uno de los más Grandes de San José Y entonces Ahora los estacionamientos De moto Están a una cuadra Cualquiera Eso nos perjudico Más Y a su vez No sé si recuerdan La reconstrucción De la semi peatonal Llevo mucho más tiempo De lo que se preveía Y fue un año De mucha lluvia Y a veces Se rompe El saneamiento No sé qué cosa Y se pide en agua Los caños Y se corta Te adaptaste Al cambio Que tuvo O sea Claro Cuando hay un cambio Para progresar Siempre es importante Pero a veces A algunas personas Les cuesta más Que a otras Te ayornaste bien En el tema Viste Del rollo A lo digital Ahora Todo eso Yo creo que sí Pero Soy una persona Que ciertos cambios Le cuestan Dentro de mi profesión Soy más versátil Pero fuera de mi profesión Me cuestan algunos cambios Y a su vez Adaptarse En todas las materias No solo El uso De usar Una tecnología Digital Sino Cómo la gente Usa esa tecnología Digital Hoy por hoy Yo voy mucho A sacar fotos A la escuela Y los niños Que están en los jardines Te ven con una cámara De foto Y dicen ¡Puah! Y eso que ¡Re bro! No sé qué Porque están acostumbrados Que le saquen con celular Y ya ni conocen Lo que es la cámara De foto Algunos se largan a llorar Los niños de 3 años Y todo así Ven una cámara Y dicen ¡Voy en el gesto! ¿Voy en el gesto? ¿Voy en el gesto? O el que está detrás de la cámara Lloran por eso También puede ser El que está detrás de la cámara Escuchame Rodrigo ¿Es cierto? Dice que despojaste Al señor Daniel Río De la escuela Que él era El que estaba siempre allá Se la quería decir Se la vijo Desapareció Dice que hubo un dedo ahí No creo que antes No creo que antes que Daniel Río Yo creo que era Santucho ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Santucho! ¡Me saltaste! Yo tengo fotos del viejo de Santucho ¡Ah! Yo tengo fotos de PKP Sí, PKP Mirá De Rivas también Cuando mis padres Se agarraban fotos Con los Rivas Odela Odela Odessa la Gaceta Odessa 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 Yo no los conocí Pero van al comercio A veces hacer reproducciones Y cosas así Rivas era muy bueno Me gustaba mucho Y como te decía Tengo fotos del viejo Sacadas por Santucho Creo que mi viejo Nunca supo cómo era reírse Porque siempre Dejo que estaba en el jardín Hasta el día de hoy Serio Nunca he visto una foto Sonriente ¡Ay! Decime ¿Vos tenés antecedentes también Del teatro? ¿No? De teatro Porque Mamá y papá Hicieron teatro alguna vez ¿No? Sí Incluso yo estuve actuando En las tablas del teatro Creo que con meses En una obra que ellos Interpretaron En la que actuaba también Ernesto Pérez No me acuerdo Cuál era la obra En este momento Porque la conozco por cuentos ¿No sería mi hijo doctor? No Ah, no sé Si capaz que sí Pero no me acuerdo ¿Cuál? La verdad que no sé Y bueno Ya nos enteraremos ¿Proyectos a futuro? ¿Tenés algo? ¿Proyectos a futuro? Bueno, ¿Hay algo que tenemos pendiente? ¡Ay Dios! Mirá Mirá este jueguito Mirá Me quiere Mucho Poquito Y nada Así se me abre el corazón Cuando estoy a tu lado Se me abren cuatro Como una flor Así Así Vamos a aprovechar acá Antes que nada Antes que se vaya A darles una felicitación A Ernesto Pérez Porque Se sacó Un premio Como mejor actor En la película La noche no se repite Pero ya la engreba Sí Sí Recientemente Y le vamos a mandar un beso Muy grande A Jerónimo Que al estar mirando a papá acá Que es el chico mío Le mandamos un beso Un beso Un beso Y vos decís Contame algo Vos decís Que me llevas hace años Que año a año Se va a concretar lo nuestro Ahora me dijiste Ahora sí Daniel Sí Perdón Zulma Ahora sí Zulma Vamos a darle un aplauso Baila nieto Ahora viene mi primo Ahora sí Zulma En el 19 se concreta En el 19 se concreta ¿Puedes decir que sí? Yo creo que sí Bueno Entonces vamos a darle Un gran aplauso a Rodrigo Ahí está Hola Rodrigo Mucha suerte Está grabado Gracias Mamá, mamá ¿Puedes ir con mis amigas Al baile de la escuela? No mi amor Porque ojos que no ven Corazón que no siente Mamá, ese refrán no va Y vos tampoco ¡Poco! ¡Qué bueno! Brujas Averías Vinoteca Gourmet De Serrana Benedet Vinos de bodegas uruguayas Cervezas artesanales Café, jamones Queso de vaca y cabra Embutidos de calidad Degustaciones y tapas Artesanías 100% uruguayas Para llevar o degustar Canastas de regalos Empresariales O para amistades 25 de mayo 459 Galería 25 Al lado De foto Agua Viva Cantina del Club San José En la mejor esquina de la ciudad de Chile 25 de mayo y Valle A. Delivery al 43-42-21-54. Carnicería Diggy. Las mejores carnes de novillo de cerdo y aves. Horario continuo de 6.30 a 21 horas. La mejor atención con higiene y calidad. Herrera 301 Esquina Figueroa. Carnicería Diggy. Óptica García. A partir del punto donde el ojo humano encuentra sus barreras naturales, damos inicio a nuestro mundo. Hacer visible lo invisible. Óptica García. Peatonal Asamblea. 589. Teléfono. 26885. San José. Verdulería 21 de marzo. Todas las frutas, verduras, bien frescas. Desde el mercado modelo a nuestro local. Con gran variedad, para cada gusto. Verdulería 21 de marzo. Años de prestigio brindando calidad y la buena atención que usted se merece. Estamos en Luis Alberto de Herrera, con horarios continuos de lunes a sábado de 7 a 21. Además, tenemos reparto a domicilio. El teléfono, 4342-7039. Los estamos esperando. Regalería y santería Rihanna, con la mejor atención de siempre. En santería todo lo que necesites. Y si querés regalar algo y quedar bien, la mejor opción está en Rihanna. Colón 491. Minimarket, la esquina. Para cubrir todas tus necesidades. Bebidas importadas, fiablería, verdulería, todo en refresco. Tartas, pascualinas, pasta frola. Postas de pescado recién hechas. Pisas, artículos de limpieza, panadería. Todos los artículos que imagines están en este minimarket, con la buena atención del personal calificado y de su dueño, el pelado. Nos encontrás en la esquina de Carlos, la Riera y la Rañaga, a un pasito del hospital. Nuestro horario de lunes a jueves, de 7.30 a 0.30. Y de viernes y sábados, de 7.30 a 04 de la madrugada. No tenés excusas para no venir a comprar. Te esperamos. Panadería Centro, excelencia en gastronomía, en panadería, todo lo que desees consumir. Contamos con un amplio stock en roticería y confitería de exquisiteses elaboradas diariamente para complacer su paladar. Estamos en Peatonal Sarandí, a pasitos de 18, de lunes a sábado, de 7 a 19 horas, todos los días. Delivery, 4343-8697. Bueno, queridos televidentes, nuevamente cubanos con ustedes. Y hoy le traemos a un personaje de aquí de San José Bahía. Su nombre es María del Rosario. Docente, actriz, cantante, con un talento único. En todas estas profesiones te sentís mejor. Dímelo tú. Me faltó pianista. Sí, me parece que la hoja no hubiera sido alcanzado porque también cantas muy bien y muchas cosas más. En realidad lo primero fue por el lado del piano que empezó todo cuando tenía 4 años. Antes que nada, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Porque la segunda pregunta justamente que te iba a hacer es a qué edad empezaste con las tablas, más que nada, con el arte. Ya veo que la música desde muy pequeña. Desde muy chiquita. Eso fue así. Puedo, puedo y quiero. Y toda mi vida fue en torno a eso, ¿verdad? Con el teatro, que ya fue un descubrimiento posterior, si bien siempre quería y tenía ganas de actuar y qué sé yo, pero ya fue más grande. Hace 25 años atrás, estamos hablando del año 93, que comencé con un contríador en la escuela. Pero sí, con el teatro toda la vida. ¿Toda la vida o sea? Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Después surgió empezar a trabajar en secundaria, dando clases de educación secundaria y slipa para recibir la misma cartera. Desde toda la vida, mi vida ha girado en torno a eso. Bueno, tú me vas leyendo la mente, porque yo te voy a preguntar qué más había estudiado, pero ya me la leíste y vas, perfecto. Soy adivina, adivina y adivina. Perfecto. Dime, ¿tienes algún referente o quiénes fueron tus maestros que te marcaron, vaya, en la música o en el arte, en el teatro? ¿Un referente o si de chica era así, vaya. Desde chiquita empecé sola, mi pasión fue sola. Yo veía un piano y se me iban las manos. Me encantaba disfrazarme, amaba jugar a disfrazarme. Estaba horas en el baño jugando con las toardas, me envolvía el peli, no sé yo, actuar, vestirme de gitana, jugar con mis amigas en el barrio, robarle los maquillajes a mi hermana. ¿Qué pasa? Te llevo a enterar, ahora te llevo a enterar. No, ya sabía, me comí cada garrón por eso. Pero siempre, siempre, mi vida giró siempre en torno a la arte, siempre, siempre. Es algo ya innato en ti, ya lo lleva bien. Y después referente, bueno, todas las profesoras de piano que tuve, que fueron dos, maravillosas ambas. Y después en Montevideo, cuando pude estudiar con Elida Schencarelli, que hice cuatro años de piano superior, con Miras a ser concertista, que lo dejé por el otro gran amor. Y bueno, traicioné al piano por el teatro, un tal, un tal, un tal en el área teatral que me marcó muchísimo. ¿Alguna obra que te haya marcado, lo que más te haya gustado, que te haya llegado realmente, que la viviste? Mirá, gustarme, todas, 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 todas. Pero que me marcó de una manera muy especial por lo que significó, fue la obra Decir Adiós, que fue la última obra que hicimos con Carlos Aguilera, casi nada. Al año siguiente es que él fallece. Vaya, veo acá también que tú has incursionado en el cine, participaste en la película premiada La noche que no se repite. ¿Sabías que sacamos tres premios? Tres premios. No, 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 orgullo es poco, va a ver. Sí. No, puro, puro talento maragato. Feliz por Ernesto, que hicimos algunas obras juntos con Aguilera, justamente. Doña Ramona, ya que me preguntaban una de ellas, que fue un exitazo, cómo vestir a un adolescente, también fue otro gran título, cuando te recorrimos prácticamente todo el país, estuvimos en Argentina. nominados a los premios Florencio, como mejor el dictámino del interior, decimos unas cuantas cosas. Aquí nombra también La Redota. La Redota también, en cortometraje. Estuve en publicidad con la misma gente de París, Texas, la publicidad de la red, de, bueno, no sé si se pueden dar nombres, de filiales, de acompañantes, de los solajes. Aparte de hacer comerciales en televisión, ¿te has sentido cómodo, te has sentido cuidada como artista? Sí. Sí, yo creo que me cuidan porque también me cuido. A ver, si te diera a elegir, vaya, entre televisión o cine, teatro, ¿a cuál de estas artes te sentís identificada? El teatro me apasiona, pero tengo unas ganas de entrar de repente al cine. Televisión como televisión en cine nunca promete. Creo que me sentiría muy cómoda, pero la experiencia del cine es preciosa. Bueno, en televisión vas a salir ya. Ya está ahí, ya has dado tu primer paso. Dime, María. Eres profesora de música, además de tener, vaya, una voz privilegiada. ¿A qué edad descubriste, ya me dijiste algo, pero a qué edad descubriste tu inclinación por el canto? Bueno, fue lo que dijiste al principio. Claro, en realidad primero fue el piano, esa gran devoción, si bien cantaba de chica, pero sí. Yo jugaba en el barrio y era la que le dirigía las canciones a mis amigos en el barrio y les contaba los tiempos y si se apuraban me enojaban y se enojaban conmigo porque ellos querían nada más que cantar y yo les decía los intermúdios y las introducciones, tenía todo lo académico. Pero estamos hablando así de la época del pernilo. Tú eres maestra del nacimiento, prácticamente toda la vida. La devoción por el canto. Incluso cuando siempre nos acordamos hasta el día de hoy con mi padre del cantame con la mano y el cantame con la mano era que me hacía el ritmo para que yo me durmiera de la rurró. Entonces cuando le pedí a mi madre cantame con la mano, ella simplemente me palmeaba. Pero no era eso, era seguime, el ritmo tal cual va por la canción. Sí, sí, sí. Pero ya es muy feliz. Sí, ya veo. ¿Eres feliz? Muy feliz. Y ahora cada vez más. Es como el vino, viste, vas pasando, cumpliendo años y cosas y te preocupan menos algunas cosas, vas recantando, te importan otras mucho más sustanciales. Hace poco cumpliste medio siglo. Medio siglo. Y la gente que te quiere, que son mucho, entre familiares, amigos, compañeros de teatro, te hicieron una fiesta sorpresa con la organización de Fabio, Rafael, que era Muevo, tu pareja. Fabito, Rafael. ¿Te esperabas esto? Mirá, sí, o sea, yo le dije a Fabio y a Fabiana, mi querida Fabiana Margarín, ustedes me organizan la fiesta porque yo estoy organizando fiestas en un desastre. Esto fue por marzo, abril de este año. Ah, sí, tídate tranquila, tídate tranquila. Llega el día de mi cumple, unos días antes, en octubre, 22 de octubre, para ser más exactos, y recibo una llamada de un amigo, un compañero de elenco, que me dice, che, flaca, ¿qué es eso del grupo que se está armando, que hay una foto tuya, cumple, no sé qué? Ah, le digo, mirá, eso debe ser que me están organizando el cumpleaños con Fabiana y Fabio, chiquita, ¿no? Tengo por ahí. Dos días después Fabiana, ¿qué me llama? Me manda un mensaje por WhatsApp. Ay, Flaqui, que me vas a matar, que no te puedo organizar el cumpleaños. Fue una especie de declaración de guerra. Ah, quiero jugar. Vamos a jugar. Y bueno, tratando en un grupo que ellos tenían de WhatsApp de hacer todo el cumple sorpresa, y les decía yo, pero como yo ya sabía la jugada y les adivinaba situaciones, dije, bueno, desarrilé el cumpleaños. Pero pasamos divinos, pasamos divinos. Desarrilé la sorpresa. Sí, la sorpresa, bueno. No sé si pretendían que llorara, que me emocionara, digo, no. Llego a alargar una lágrima por esto, Fabiana y Sandra me cortan la cabeza. No me dejo ponerle llorar tan mal. Dime, ¿un color preferido? ¿Un color te gusta? Ah, vos sabés que, mirá, si es por vestuario en el teatro, siempre voy a la paleta de los rosas, de los malvas. Me encantan esos colores, los pilas. Pero me gustan todos. Todos los colores, todos los colores. Tranquilidad, aclaremos, todos los colores. ¿Tengo una comida, tu preferida? Preferida, no sé si tengo una comida preferida, me gustan muchas cosas. Bueno, así que si la invitan a comer, no se hagan problema, que ella no tiene preferida. Menos hígado, hígado comí una sola vez. Una sola vez, pero con un antojo voraz. Y recién embarazada de mi niño. ¿Te cayó mal? No, lo amé. La única vez que lo pude comer, después quise arrepentir la odisea y no, no pude. Bueno, o sea que... Fue un antojo. Ese día puntual y nunca más. ¿Te gustan los animales? Me encantan. Los perritos. Tengo un perrito, Aparicio, pobrecito, que ya está envejeciendo. Es divino. Vamos entreverando preguntas. ¿Con quién te gustaría compartir las tablas? ¿Con quién me gustaría compartir las tablas? No sé. No necesariamente puede ser de acá, de cualquier lugar. Me encantan los actores ingleses. La escuela inglesa me encanta. Siempre tuve esa fantasía loca. No sé si en un escenario teatral o en una película. ¿Alguna asignatura pendiente? Asignatura pendiente tengo unas cuantas. Aprender a manejar es una y comprar un auto, por ejemplo. De un poco más de independencia. ¿Cómo podrías hacer una asignatura pendiente? Si volvieras a nacer, ¿harías la misma vida? Bastante similar. Bastante similar. ¿Alguna cosa cambiaría? Mínimos detalles, pero cambiaría. Si tuvieras la oportunidad, vaya, ¿te irías a buscar horizonte a otros países? ¿Irías a trabajar fuera de Uruguay? Por un tiempo capaz que sí. Pero me gusta, me gusta estar acá. Me gusta el país en el que vivo. No reniego del país en el que vivo ni de la suerte de estar acá. Pero sí, sí, podría, temporalmente, sí, diría. ¿Algún proyecto cercano o algo para el futuro que tengas planificado? ¿Qué te gusta? Aparte de seguir con lo que ya tenemos de teatro, seguir moviendo los cercantas. No, estoy incursionando, este año empecé incursionar dirigiendo coros. De adultos mayores uno, y de otro, de gente adulta pero no adultos mayores. y es una actividad que me enganchó mucho, me encanta, me encanta. Bueno, te gusta lo que estás haciendo y eso es fundamental en la vida. Me encanta, me encanta. Bueno, a ver, cuéntame si te acuerdas en este momento de alguna anécdota graciosa. Ponle volumen, chica. Me pongo volumen, pero vos viste como soy yo para hablar. Ay, me apago, me apago. Anécdota yo que sé, la del cumpleaños fue una anécdota muy graciosa porque lo estuve así. Estuviste lingoneando en una palabra. No, haciendo sufrir hasta el último momento. A ver, no, no podemos hacer el cumpleaños. Fabián me decía, hasta diciembre, olvidate, no sé qué. A mí, hasta diciembre, no. Un cumple de 50, como yo le digo, 48, 52, 53, pero los 50, número redondo, medio siglo de vida, no. Te lo pido por favor. Si ahora en estos días no me hagas nada, sí, le dije. Pero yo ya sabiendo cómo venía la madre. Y bueno. Un deseo para la humanidad, para San José, para nosotros los seres humanos. ¿Qué te gustaría cambiar, aumentar, proyectar? Me encantaría que la gente cambie la mentalidad de perseguirse tanto con las cosas. Hay cosas que pueden estar mal, que puedan estar para mejorar, pero vivimos pensando mucho de la puerta de casa para afuera. Mucho. Mucho. Y cuando una la piensa más para adentro, las cosas cambian. Bueno, lo que me queda, lo que me resta desearte y darte muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Loco por las cámaras. Gracias a ustedes. En nombre mío, te estamos agradeciendo tuyo. Y que tenga muchos éxitos. Que siga todo por adelante. Excelente, excelente. Por ser el 33 fue un programa para mí excelente. No sé cómo lo pongo. ¿Es calificador? Sí, no, no, no. Si fuera maestro, si viste maestro, no repite nadie. Seguro, sobresaliente, excelente. Está bien, está bien. Pero si no nos ponemos una nota nosotros, ¿quién nos va a poner? No, pero la gente, digo yo, día a día te da esa nota cuando te ven por la calle y te dice, Daniel, qué bueno que estuvo el programa. Y eso es lo lindo, cuando uno trabaja y hace sacrificios, ¿me entendés? Y tener esa remuneración al final de la gente con ese apoyo tan lindo, ¿viste? Creo que también lo hacemos con buena onda, lo hacemos con amor, lo hacemos con ganas de que la gente pase un ratito divertido, ¿viste? Lo hacemos con la gente también, no solamente por nosotros. Por supuesto. Y entonces los esperamos dentro de siete días. Muy bien. Sábado primero de diciembre va a salir este programa, el siguiente. Lo vamos a grabar el miércoles 28, no se olviden, en la peatonal y ahí estaremos todos y los esperamos a todos. Muy bien. Ahora sí, duerman con juicio. Con los pies levanta el piso. Luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Como la luna quiero brillar, hasta las piezas cantar. Jura la fiebre y te hace bien. Al escenario y a disfrutar. Mueve la pelvis y se ensuva y ven. Con el vertigo y a bailar. Luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Muy precisos, movedizos. Con los pies levanta el piso. Luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar. Hasta las piedras quieren bailar. Que bueno.